Si compadre, pues en este tema nos lo vinieron a solicitar algo movidito de tierra Cali y dice ¡Y es el sabor! ¡Y es el sabor! ¡Una linda mujer! ¡Ya llegó el que las quiere! ¡Una linda mujer! ¡Mi corazón con ustedes se muere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Linda mujer! ¡Ya llegó el que las quiere! ¡Una linda mujer! ¡Mi corazón con ustedes se muere! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!